Llamados telefónicos, distintos tónicos, estoy atónito De tanta mierda que esconde tu prójimo, no sé si está pasando de verdad Estoy en la ciudad, fumando porro con el Nicolás No pasa nada si no quieres conversar, siéntate a escuchar Y si no quieres me da igual, solo quiero fumar Tu parte interna te quiere avisar, que no hay linterna en el fondo de la puta oscuridad Dame esa mierda, trazos ya hay, mirando que no venga la luz mala a molestar No saben amar, dejen armar, que acá no se mata nadie por pintar Menos por cantar, no me importa nada más que la verdad Mis manos son la prioridad, con la cual me gano el pan Si quieres respeto aprenda a respetar, mi familia vale mucho más Que la plata y toda la mierda virtual y tu vida material Mi familia vale más Ya no hay promoción para esta selección, no colabores con falsos redactores son Soldado de los medios, medios, me sacarán a alguien para darte un premio Hoy te veo y no encuentro tus principios Todo por avales, ni tu madre vale chico ¿Dónde está tu sitio? Prefiero ir de trip, muy sin tripio Tu dios me soltó la mano y no en vano flipo Hijo, ¿dónde están los códex? Ruge, brilla y sin el lujo de esos Rolex Vos podés, vos pones, freeze con aerosoles Vos sabés, más amor y menos problemas Almohada, psicólogo certero Frazada, xenólogo de cepa sin criterio La vida es un misterio Ni me río tanto, ni tampoco tan serio No, 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 no Gracias por ver el video.